Hoy lo que pretendemos es que esto sea un estímulo, que sea un refuerzo positivo, que os ayude a seguir entrenando. Quiero decir que nosotros contemplamos las becas deportivas como una inversión, como una inversión que nos permite proyectar la imagen de la ciudad y cada vez que conseguís un éxito deportivo, estáis proyectando la imagen de Fuella Orada. Y eso es importantísimo y vital, no solamente para el conjunto de los fuellaureños, sino fundamentalmente para sus empresas. Para sus empresas y para los proyectos que fabrican y producen el Made in Fuella Orada. Y felicitar a los cerca de 326 deportistas de nuestra ciudad, que hoy vamos a hacer un reconocimiento público por parte de todos los vecinos y vecinas de Fuella Orada y sobre todo de los que estáis aquí presentes. Cuando venía por acá, venía a pensar un poco algunas cosas respecto al tema del deporte, que me parece importante poder trasladar. La primera es que quiero felicitar al Patronato Municipal de Deportes el hecho de que haya unificado los premios deportivos con los escolares. Porque de esta forma también los más pequeños, los que están en los centros educativos, van a poder estar en ese reconocimiento a la altura también de deportistas de Fuella Orada que han participado en competencias nacionales e internacionales, a los cuales también les quiero rendir un homenaje de saber llevar el nombre de la ciudad de Fuella Orada allí donde compiten. Y por supuesto, también a las familias. Uno cuando sale por la ciudad, sobre todo el sábado y el domingo, pues ve cantidad de niños y de niñas que se montan en un coche, que van con su bolsa deportiva, otros van andando, y veo a padres y madres, también abuelos, que lo llevan a algo tan importante como es la práctica deportiva. Y eso me parece que tiene que haber un reconocimiento personal como alcalde del equipo de gobierno que presido, pero por supuesto de los vecinos y vecinas.